Gracias a la Presidente, se hizo un gran movimiento a favor del turismo nacional. Nosotros culminar este año, este año, que es un feliz fin de año, con una carrera de turismo carretera, una carrera de terceros mil. La carrera importante es la recoronación del turismo nacional, además del turismo nacional mejorado, histórico, perdón, además de espectáculos como el Indio Solari, que organizado por la Municipalidad de Junín, demostró que el autónomo sirve no sólo para el automovilismo, sino para otras actividades de los eventos, y hace unos días atrás, una categoría importante de ciclismo, que se desarrolló el torneo también en el autónomo. ¿Cuánto tiempo llevó desde la inauguración? Aunque ustedes no lo crean, pasaron cuatro meses y diez días para el día de la carrera del turismo nacional. En cuatro meses y diez días, Junín tuvo la posibilidad de tener tres competencias de carácter nacional, estuvo en los diarios, y va a estar el día 17, 18, en los diarios nacionales, en la televisión nacional, o sea que el autódromo de Junín, esa idea que se concretó gracias al apoyo de la Municipalidad de Junín, del señor Intendente Municipal, Mario Meoni, de los concejales que votaron y aprobaron las ordenanzas que fueron necesarias, del Gobierno Provincial, que también nos ayudó a través de la Municipalidad de Junín, y del Gobierno Nacional, se concretó una obra importantísima. Y este es un final de año muy emocionante para todos aquellos que vivimos esta idea con una pasión muy grande. Por eso, me corresponde como Presidente dar las gracias a todos los que nos apoyaron por tener autónomos y darle la bienvenida al señor Pabonetti y a toda su categoría por todos esos argumentos que dije anteriormente de la relación que tenemos con el turismo nacional y que sean una gran fiesta.